¡Oh! 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 ¡Increíble! ¡Tres! ¡Libera tu alma de Elisa! ¡Impresionante! ¡Yo creo que la gente va a salir corriendo a comprar el cidil! ¡Increíble! Si alguien no lo tiene, van a salir corriendo a comprarlo porque es un temazo, es un hit. ¡Yeah! ¡Increíble! ¡Sí, Elisa! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Aparte se nota que es muy triste! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Te escuchamos ahí! ¡Te escuchamos! ¡Todos nos emocionamos! ¡Estoy acá! ¡Estoy reemocionada con la piel de Galvina con tema! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Yo la estaba viendo a Viri cuando, mientras escuchaba el tema, tenía toda la piel de gallina! ¡Muy, muy emocionante! ¡Te felicito, Elisa! ¡Y espero que sirvas de inspiración! ¡Ustedes ya fueron inspiración para mucha gente! ¡Pero ahora nuevamente para los que están escuchando la radio! ¡Porque este programa es una búsqueda de talentos ahora! ¿Lo sabían? ¡Ah! Es una parte del programa Es una gran parte del programa que estamos buscando talentos y ustedes tienen algún mensaje para la gente que está intentando salir así como al tapete para mostrar su arte ¿qué consejo le darían? Yo creo que sí, la perseverancia es súper importante creo que luchar y muchas veces es muy difícil lo sabemos, este medio es difícil pero creo que seguir ahí haciendo lo que a uno le hace bien ya sea que no explote por el aire y sea un éxito mundial creo que si es algo que le hace bien el corazón y es un minuto por lo menos de escape es súper importante seguir haciéndolo y seguir para adelante Sí, el tema es que, lo tengo con el tema esa palabra se me pegó, no sé quién Bueno la onda es que uno haga lo que le guste realmente si te gusta, mandate de cabeza y dale que algún día vas a llegar es importante que la perseverancia en esta en esta movida ¿no? o sea ser un hippie de la vida que hoy te dan ganas de tocar la guitarra y mañana querés no sé danzar no sé danza en duda o religiosa entonces o sea creo que el ponerse firme en el camino y darle para adelante lo mejor que podés hacer y paso a paso Vale, vos qué decís Yo digo que bueno estoy con lo que dicen todas y al mismo tiempo también digo que hay un momento indicado para cada cosa en la vida y hay que aprender a escuchar alrededor y escucharse uno mismo a ver cuándo es el momento indicado para para mover una ficha importante o tomar una decisión o hacer algo que te haga bien me parece que eso es estar atento a cuando hay que tener paciencia y cuando hay que ponerle todo y y nada hay que avanzar Totalmente Yo quiero Adelante Les quería leer una frase estuve como muy madonesca últimamente viendo mucho DVD viste el documental último que salió leyendo entrevistas que me llegaron medio casualmente entre comillas y siempre bueno como saben yo me pongo a reescribir y a pasar a mis cuadernos las cosas que quiero rescatar y guardar y hay una frase que ella dijo que la quería leer para ver qué es lo que pensaban ustedes al respecto Dice No leo diarios ni revistas tampoco miro televisión al final del día todo eso no me deja nada bueno la mayoría de los medios son sensacionalistas y si vos te quedas con lo bueno que la gente dice de vos y te acostumbras a necesitar su aprobación entonces te va a afectar cuando digan cosas negativas y la verdad prefiero despegarme de todo eso porque en el fondo no significan nada es completamente ilusorio y me gusta prestar atención a lo que es real creo que estoy de acuerdo muy bien parece totalmente de acuerdo creo nuevamente tenemos que irnos a una tanda esto es así pero antes de lo que es real y bueno perdón 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 igual si yo si fuese por mí la dejaría charlando toda la tarde no sabemos que es tu culpa no antes de irnos quiero leerles un mail para vos que dice Meli mi apoyo incondicional para Ivonne estamos esperando tu material dice Meli también lo mismo para Vale es una emoción muy grande escucharte increíble dice Meli un beso grande para Viri y para Lisa Ivonne te quiero mucho Meli gracias Meli un beso muy grande para ti ahora si tenemos que irnos a la tanda gracias pero después seguimos charlando seguimos charlando con las chicas bueno no 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 bueno no no pequeña salida antes de ir al informativo porque lamentablemente hay que interrumpir nuevamente a las 5 vieron que no soy yo que China también le pincha el logo pero no es el informativo que viene cada media hora imposible de evitar pero tenemos un minuto y quiero que Vale ya sé que no podés hacer escuchar nada del material que tenés pero algo tipo o que cantes algo a capela un pedacito una estrofa o que nos cuentes el nombre de una canción y un poquito de la letra te cuento Vale que mientras Mientras Viri te pregunta esto están las chicas del otro lado de la ventana que las estamos viendo que están como locas están saltando gritando diciendo que sí que sí que sí que cante que cante Luzmila es tu nombre Romina 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 perfecto Romina ¿qué se puede? para que tenemos re poquito tiempo si se puede Vale bueno lo que puedo hacer es cuando vaya a trabajar con el productor ahí que vamos a empezar un largo trabajo con Cachorro López vamos a puedo ir yo un día y mostrarles un pedazo de algo eso sí bueno ok dale dale te tomamos la palabra Vale en diciembre llevé unas cosas que escucharon muchos de los fans pero la verdad que de ahí ahora hice tantas cosas nuevas que me gustan mucho algunas más otras las conservo bueno ya ya darles una sorpresa y estará bueno dale ojalá ojalá sea pronto esperamos entonces vamos al informativo ¿les parece chicas? sí decimos todos juntos vamos vamos al informativo estamos escuchando un tema de Lourdes en su honor no está presente en este momento pero de algún modo nos acompaña está presente presente y este tema Cenizas de Mar es mi favorito del disco creo que de todas estamos acá cantando aparte ¿se acuerdan cuando ella lo estaba escribiendo ya en los últimos meses de Bandana y me acuerdo que nos lo hizo escuchar que era en un cassette en la casa de nuestra terapeuta en pedacito así que estás diciendo qué bueno lo que estás haciéndolo ya viste estaba con con sus cosas nuevas y era este tema me reacuerdo me encanta este tema así que un beso para Lourdes donde quieras que estés te queremos mucho y sabemos que estás preparando el segundo disco estamos muy asusas por escuchar y ahora me parece que tenemos que ir de vuelta a la tanda a la tanda